¿Qué es lo que usted menciona? Pero no es que no pueden hacerlo. Siempre tiene que mantener ese respeto, pero sí se necesita una buena comunicación, una comunicación fluida, porque en realidad aquí todos son parte de esto. Ellos, el cuerpo técnico, son parte de esto y tiene que existir esa buena comunicación. Entonces yo creo que los jugadores tienen que quitarse ese temor. No ir a imponer, porque de eso no se trata tampoco. Pero si ir, acercarsele, profe, regánenos 10, 15, 20 minutos, una hora a veces, ese tipo de charlas son más que hasta un entrenamiento en la cancha. Porque ese tipo de conversaciones, ese tipo de reuniones te pueden solucionar más que cualquier entrenamiento. Entonces sí llama la atención lo que usted menciona, que existe ese tipo de incertidumbre, de dudas en los jugadores, pero se la tienen que quitar. Yo creo que ya este tiempo son casi tres años de compartir con el profe su cuerpo técnico y debe existir esa confianza, ¿me entiendes? Como para que ellos se acerquen, le digan o hablen con uno de los asistentes, con Arnold, con el profe Falero, y que por medio de ellos tengan ese acercamiento y llegar a un acuerdo. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas, Germán. Primero, el acuerparse, ¿no? Hoy más que nunca yo creo que los jugadores, cuerpo técnico, tienen que hacerse uno solo, acuerparse, apoyarse, unirse más. Si el cuerpo técnico necesita el respaldo de los jugadores, pues que lo sienta, que los jugadores se lo den y que lo sienta. Los jugadores lo mismo, el cuerpo técnico. Entonces yo creo que hoy tienen que hacerse, como decimos nosotros, un nudo. Hoy tienen que hacerse fuertes, hoy tienen que hacerse solidariedad. Tienen que hacerse uno solo. Y el otro punto que tú mencionas, de que el profe llega en su auto con guardaespaldas, bueno, no sé. No sé. Eso es una especulación, ¿no? Quizás él tenía compromisos, reuniones con algún directivo, con alguien de la federación, con alguien de la comisión. No sé. No, había estado en la conferencia. Había estado en la conferencia de prensa virtual con los medios de comunicación minutos antes, que ya no es ni siquiera presencial. A veces, a veces, se traslada en un vehículo particular. Lo que yo le quiero decir es que son mensajes, son mensajes que no son buenos. Lo querramos recibir de otra manera, pero en realidad yo no creo que sea para más. Yo no creo que el profe esté él solo, que el profe esté dividido. Yo, sinceramente, ese aspecto no sé. Yo quiero pensar y quiero sentir que no está pasando. Lo que, simple y sencillamente, él tenía compromisos que cumplir y hay horarios que respetar. Así es. La selección dice, salgo a las tres, a las tres sale el autobús y ahí es de quien no esté. Y quizás el profe, como ustedes dicen, estaba en una reunión, estaba en conferencia de prensa, estaba teniendo algunos detalles, que no quiso atrasar al grupo y llegó después. O sea, yo creo que ahí, Fermán, a mí en lo personal eso no me llama mucho la atención. Yo quiero pensar que es un retraso que él tuvo, pero que no es como que existe división ni nada. Yo también, yo también, Amado. Yo te digo, sinceramente, a esta altura es lo que menos ocupamos. Amado, ¿qué posibilidades reales tenemos de enderezar este camino mañana ante Jamaica que en nuestra casa? Bueno, mira, sinceramente, viendo la tabla de posiciones, lo que tú mencionas, y hablas bastante de Costa Rica, que yo, yo sinceramente quiero cambiar, cambiar eso, porque al final, si nosotros alcanzamos a Costa Rica, nada nos sirve, no nos clasificamos. Según viendo la tabla, el cuarto lugar, por lo menos, a Panamá tendremos que bajar. Lo que pasa es que te menciono Costa Rica y Panamá porque ellos son los rivales que vienen en noviembre, por eso te mencionaba esos rivales. No, correcto. Pero ahí los puede bajar. Yo lo entiendo, pero si usted ve, si vemos las posibilidades, todos están ahí todavía. Si faltan todavía 27 puntos, si no me equivoco, en disputa, ¿me entiendes? Que la realidad es que hoy tenemos tres, tampoco lo vamos a ocultar, pero que faltan 27 puntos, las matemáticas dan todavía que nosotros podemos clasificar hasta directo. No, es que las matemáticas sí. Quizá, inclusive, yo dije, puede ser que la primera vuelta sea difícil, sea complicada en puntos y todo, pero se pueda tener una segunda vuelta espectacular y de repente tengamos ese repunte, recuperemos jugadores importantes, la selección saque resultados, el paso a paso es importante y de repente nos encontramos allá peleando el tercer y segundo lugar, ¿por qué no? Si todavía las posibilidades. Ahora, importante va a ser mañana y yo creo que ahí yo voy a apoyar a Yemi, dar tregua a todo esto. Yo creo que ya todo lo del profe, ya tenemos que darle vuelta a esa página y pensar en que la selección tiene que ganar mañana y que el rival que tenemos mañana no va a ser fácil. No va a ser fácil. A Jamaica de visita, nadie la ha goleado. Bueno, primero, imagínate cómo está la tabla que Jamaica hoy está en último lugar con apenas dos puntos y todavía tiene posibilidades de clasificar. Entonces, la tabla está ahí. Yo creo que en Honduras hemos entrado en un nerviosismo, en una ansiedad, en una situación de pánico. Así lo puedo mencionar. ¿En querer ver sangre? No, pero es que los resultados están ahí. De las características de Jamaica. Jamaica es un rival bien complicado. Es bien sólido en sus líneas, arman bloques defensivos bastante fuertes. Es duro. Y hay las características naturales de ellos, que por naturaleza son fuertes, son rápidos, son potentes. Va a ser un juego mañana de mucha fricción. Un rival que se sabe defender muy bien, porque analizando el juego contra México, analizando ese juego jamás contra el mismo Costa Rica, el contraataque es un arma que ellos utilizan y fue un arma que utilizó en esos dos juegos y que le dio mucha, mucha, mucha fuerza a ellos. Si a Costa Rica no le ganaron porque realmente fueron malitos. Entonces, mañana es un rival difícil. Y a partir de eso, ¿qué debe hacer Honduras entonces? Que todos estén tranquilos. Solo porque pensamos que Jamaica está en último, ya tenemos esos tres puntos. Estamos equivocados. Mañana va a ser un partido trabajado, donde la selección tiene que tener la paciencia, el cuidado, pero también tiene que tener la certeza de que la que le quede tenemos que asegurarla. Ya tenemos que despertar con el gol, que es lo que más hoy necesitamos. ¿A qué le debe apostar Honduras? Buena precisión de pelota, ser un equipo desequilibrante en el uno contra uno. Porque Jamaica sabe que Jamaica es un equipo que te arma bloques defensivos bastante sólidos, fuertes. A veces la línea 4 te termina con los volantes por fuera armando una línea hasta de 6. Por ratos armaste una línea de 6. Entonces, Honduras tienen que tener mucha paciencia, mucha fluidez y tener cuidado que todas esas salidas rápidas que ellos puedan tener, tienen que buscar la manera de cortarlas con una falta, ganando duelo en uno contra uno, porque ellos tienen esa característica que ya todos la sabemos por naturaleza. Entonces, mañana Honduras, para mí una de las virtudes que tiene que tener es la paciencia, la confianza y la paciencia. Paciencia, paciencia. ¿Me entiendes? Interesante. Interesante. Parece muy válido, muy interesante. Y Maynor Figueroa mañana no va a ser de la partida, ¿no? Hay que recordar. Lobo, ¿quién lo sustituye? Naturalmente a Maynor. ¿Crees que juega Johnny Leveron, por ejemplo, como central zurdo? ¿Juega Pereira con Daniel Maldonado? ¿Puede jugar José García por la corpulencia? ¿Quién crees que sea el sustituto de Maynor mañana, de acuerdo a tu opinión? Yo creo que perfectamente puede terminar, puede iniciar como terminó en México, ¿no? Con Pereira y con Denile Centrales que, de una u otra manera, lo hicieron muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Y fueron dos de los jugadores que se vieron bastante bien, por lo menos en el juego del domingo anterior, ¿no? Entonces, puede ser esa la dupla, darle continuidad a esa dupla de centrales, puede ser Leveron que con su experiencia, con su lectura de juego, que es un jugador muy inteligente para jugar. Sí, yo pondría Leveron. Que puede encajar perfectamente ahí. Pero, pero, quizá las características de Leveron me preocuparían un poco porque, vuelvo y te repito, ellos tienen salidas rápidas y Honduras tiene que jugar con sus líneas, buscando el gane. Está de local y no tenemos más otras que ganar. Entonces, yo en lo personal, si tú me preguntas, ustedes me preguntan, a mí mi dupla de centrales sería Denile y Pereira, no lo dudaría.